Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo con la K100 RS4 VALVE. En este vídeo de hoy vamos a quitar el tubo de escape de la K100. Ha roto el colector. El otro día venía por la carretera y empecé a escuchar un ruido a escape libre. Y lo que me ha pasado es que se ha roto, como habéis visto, el colector de escape. Solo se ha roto el de este cilindro, el que está más pegado a las bobinas. Voy a quitar la maleta, desmontar la quilla y vamos a desmontar el escape completo y lo llevo al taller para que me lo suelde. Nada, una pequeña avería que ha sufrido la K100, pero bueno, son cosas que pasan. La moto tiene ahora mismo 117.000 kilómetros y por todo lo demás, perfecta. Vamos a proceder a quitar la maleta, abrimos la cerradura, le damos al gatillo y al mismo tiempo echamos la maleta hacia delante. Lo cogemos por aquí por los lados, ahí, ya ha salido y ahora lo cogemos por aquí y fuera. Ya tengo las herramientas preparadas, herramientas originales de la K, juego de carracas, he metido una luz. Entonces, truco para quitar el soporte, esto no son tornillos, lo que tiene aquí son unas gomas, se saca y ya sale el soporte. O sea que, por ahí arreglado. Y por aquí le he quitado este tornillo, solo este tornillo, ¿vale? Entonces, ya tengo acceso a todo. Aquí venía este tornillo. Ahí está. Bueno, pues ya puedo quitar los cuatro colectores con las llaves para hacer palancas y todo el jaleo. Venga. Bueno, a ver si salen los tornillos, las tuercas, que están bastante oxidadas. A matar un tiento y a ver qué pasa. Bueno, chavales, ya he quitado las ocho tuercas en esto. La K75, tengo que reconocer, que gana a la K100. Porque tiene tres cilindros y seis tuercas. Aquí tenemos ocho tuercas. Así que ya he quitado esto. Ahora voy a quitar el tornillo, creo que es este, para quitar la marmita, esta parte de aquí. Y el soporte de aquí. Este soporte también. Venga, desmonto esta parte y ahora os enseño qué es lo que hay que quitar. Porque yo no lo he hecho nunca y no sé cuántos tornillos, cuántas tuercas lleva. Y lo estoy haciendo y aprendiendo sobre la marcha. Aquí, detalle de originalidad. La pata, la patilla, la pata de cabra con la goma BMW. Bueno, chavales, creo que he detectado el por qué se ha roto el colector. Me estoy fijando que la marmita lleva aquí un tornillo y me falta ese. Puede ser que se me haya caído ese tornillo y del mismo movimiento, de estar suelto, se ha terminado rajando el propio colector. Así que, esa parte está suelta, vamos a quitar la parte de aquí, que aquí hay una fijación. Voy a mirar a ver cómo se hace. Y ahora os digo, pero creo que se ha roto por culpa de perder ese tornillo. ¿Ves? Esto tiene aquí un juego que yo no he soltado nada de aquí atrás. Este juego provoca una vibración, que esto estaba agarrado, pero ha provocado una vibración y ha rajado aquí. Me temo que ha sido todo por ahí. Así que venga, desmonto esta parte y damos el escape. Venga, hasta ahora. Bueno, chavales, ya lo tengo fuera. Y ahora, por este lado, lo único que lleva son estos dos tornillos con tuerca y van ahí. Van aquí el tornillo y aquí. ¿Vale? Y para sacarlo, con la llave, por aquí, desde aquí dentro, con el vaso 11. Esto está suelto. No sé por qué. Joder. Tenía todo el escape suelto. Total, que esto ya está fuera. Esto ya ha salido. Lo voy a quitar de aquí y ahora os lo enseño. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este sería el escape de la K100 con su marmita. El tornillo que se ha perdido sería ese, que hay que ponerlo, reempujarlo. Va cogido por ahí y lo que se ha roto es esto. Así que mañana lo llevo al herrero, que me lo suelde. Otro mal endémico que tiene este escape, según he leído, es que por aquí, por esta zona de la unión, también se parte. Vamos a ver cómo está este. Bueno, no parece que esté rajado. Parece que está reparado. Así que nada, chavales, me lo llevo a soldar, busco un tornillo para ahí y os sigo contando. Esto parece que va suelto, pero bueno, puede ser que sea así. Ahora, después lo apretaré un poquito por aquí. Sí, ahí tiene un tornillo. Pues sí, después una vez puesto lo apretaré. Para que no se mueva tanto. Bueno, chavales, cuando tenga esto reparado, volvemos. Y ahora, una cosa que hay que hacer siempre, que se quita el tubo de escape, es arrancar la moto a escape libre y ver cómo suena. Voy a poner el móvil por aquí y vamos a ver cómo suena esto. Vaya, cómo suena esto. Suena tremendo. No lo he podido ni acelerar porque me voy a quedar sordo, vamos. Venga, chavales. Si os ha gustado y os sirve, like. Venga. Como habéis visto en las imágenes anteriores, ya tengo reparado el tubo de escape. Y también le he echado neural 27 al soporte de la quilla. El soporte, al estar hecho de aluminio, no me lo han podido soldar. Entonces, lo he pegado con neural para reforzar unas partes que estaban como a punto de partirse. Vamos a poner la moto allí y vamos a volver a montar todo. Otra cosa, el tornillo que va a agarrar el escape por aquí, por el centro, por la marmita. Lo he cogido de tres medidas diferentes y ahora veré cuál es el que le va mejor. Pues venga, empezamos a montar el escape. Al final le voy a poner de los tres el mediano. Le voy a poner una arandela grove y otra arandela a ver si así no se sale. Esto iría aquí. Ese es el tornillo culpable de que se haya fastidiado todo. Estoy apretando las tuercas que sujetan los colectores. Le he puesto este alargador y con esto va perfecto. Entra en todas las tuercas perfectamente. ¿Veis? Entraría así. Perfecto. Ya, pues nada, aprieto, apretamos aquí, apretamos en la tuerca esa nueva que he puesto y apretamos en estas dos que lleva aquí en la trasera del silenciador. Y ahora ponemos el soporte de la quilla y la quilla. Chavales, un detalle curioso. El escape en esta acogida lleva lo que es el propio escape, lleva una pletina en forma de U. O sea, que esta chapa digamos que está acogida aquí al soporte del chasis de la moto y las dos que veis a cada lado son del propio escape. Cuesta un poco de trabajo al ponerlo, pero hay que meterlo ahí entre medio. Así que nada, un detalle para tener en cuenta a la hora de instalar el escape. Los pares de apriete de los tornillos no los he buscado, pero estos que son de 11 los aprieto con la carraca pequeña a tope, hasta que no pueda más. El tornillo ese nuevo que se me había caído, ese va con dos arandelas y ese lo he apretado con la carraca grande, un vaso de 17 y ese lo he apretado a todo lo que da. Antes de nada voy a arrancarla a ver si hay algún sonido raro, antes de montar la quilla y el soporte de la quilla. Metemos la llave, tiramos el aire. Perfecta. Venga, pues pongo el soporte, quilla y ahora os enseño. Bueno, pues ya está todo montado, arreglado y lista para hacer unos pocos de kilómetros más. Así que nada, si os ha gustado, like y nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video Gracias por ver el video